Imagine un sistema de seguridad social como el IMSS donde la gente no tenga que esperar un mes o más para una segunda cita, en el que las consultas sean ágiles, con menor tiempo de espera y con una atención de mayor calidad para cada paciente. Ese es el sueño de un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara que buscan incrementar la eficiencia mediante la utilización de inteligencia artificial. Para ello adecuarán a la realidad de Jalisco la aplicación utilizada en Finlandia de la empresa Health Care Solution, denominada Clinic Prom, para hacer prediagnósticos médicos. Los primeros usuarios como instituciones o como empresas son los sistemas de salud pública. De hecho en Escandinavia, que son Noruega, Suecia, Finlandia, prácticamente la solución que usan es la de ellos. Dos de las adecuaciones es la adaptación de la aplicación al español en su variedad idiomática de Jalisco y se incluirá al dengue en el catálogo que ya abarca más de 400 enfermedades. Para este fin, se buscará la ayuda de especialistas del Hospital Civil de Guadalajara e investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. De acuerdo con Harry Haninen de la empresa Health Care Solution, la persona con esta aplicación tiene acceso a un diagnóstico previo desde cualquier lugar en donde esté ubicada sin necesidad de ir al hospital. Ya tiene el paciente la posibilidad desde donde esté de poder empezar a hacer su prediagnóstico sin tener que ir al hospital. Y por otro lado, pueden haber kioscos que se pongan en los hospitales o en centros comunitarios donde la gente puede ir a hacer su prediagnóstico. Puede ser que a través de un link una persona de una página web pueda abrir la aplicación o puede ser una aplicación móvil. Y entonces inmediatamente de una manera muy sencilla es una serie de preguntas para saber qué es lo que le duele, cuál es el padecimiento que tiene. Además, los usuarios tienen acceso a un mapa para que marquen exactamente en qué parte del organismo sienten molestias. Esta información cuando ya se completó, el algoritmo lo extrae, empieza a analizarlo y genera entonces un diagnóstico de cuál de las enfermedades puedes tener. El prediagnóstico posteriormente es enviado al médico o especialista para que revise al paciente y lo confirme con ayuda de recursos como exámenes de laboratorio. Cada paciente, para poder empezar a determinar su diagnóstico, se lleva alrededor de siete minutos. Cuando utilizan la plataforma de ellos, esos siete minutos desaparecen. El equipo de académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas empezará a trabajar en enero de 2019 en el proyecto de adecuación para el uso de la aplicación en México. Con imágenes de David Gabaldón, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.